Kaiso Yulen, espero que tú y tu familia estéis bien en este tiempo tan extraño que nos ha tocado vivir. Quería enviarte estas líneas para pedirte un favor. Junto a esta carta te envío el brazalete que llevaré puesto en nuestro próximo partido. Ese día cumpliré 430 partidos con nuestro Athletic, los mismos que jugaste tú. Para mí, siempre has sido un gran referente y desde pequeño seguí muchísimos de esos partidos que jugaste. Me gustaría de alguna manera compartir junto a ti este partido y me haría mucha ilusión si pudieras firmar el brazalete que llevaré puesto. Es mi humilde forma de homenajearte y que estés presente en este día. Una vez que termine el partido, me gustaría enviarte de vuelta uno de los brazaletes. Un abrazo muy fuerte. 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 después de la derrota de ayer. Me hubiese gustado, como bien sabes, celebrar esta cifra tan importante de partidos con los tres puntos y con una victoria, pero no pudo ser ayer. Te mando el brazalete como quedamos. Te agradezco mucho que hayas formado parte de esto y espero verte pronto para darte un abrazo y desearte lo mejor. Así que nada, cuídate mucho y nos vemos. ¡Aro, violen!